Es importante para los privados de libertad realizar este tipo de actividades diferentes. La cárcel es parte de una sociedad y el apoyo es fundamental. Este lunes a partir de la una de la tarde se realizó el acto inaugural para concientizar a la comunidad en la necesidad de colaborar y que los conozca. Todos participaron, incluso los encargados de la seguridad. Este tipo de actividades de traer y tener al privado de libertad en forma recreativa, eso viene a minimizar todos los riesgos de una cárcel. Cada vez que nosotros podamos tener no solo grupos pequeños, no a la bien grandes, de privados de libertad ocupados, eso viene a garantizar una paz dentro de la cárcel y con esto ellos buscan socializarse a nivel de ellos y en esperanza de un afuera que es el fin de ellos. En este centro son casi mil privados de libertad y no puede entrar mucho público por la aglomeración, pero sí estuvieron los medios y los familiares de los mismos. La convivencia entre los privados de libertad es igualmente fundamental. En la parte espiritual, el presbítero Rafael Vega brindó sus palabras y apoyo a los asistentes. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad porque no solo por ellos estar viéndose en que hay una acción de oración, una oración también que lleva a la persona, que hace también sentirnos no alejados de este Dios ni alejados de la familia, sino que hay una experiencia de comunicación y entonces por eso abrimos también la oportunidad de hacer presencia en esta semana para que también ellos puedan reconocer que hay un Dios que los protege, que les ayuda. Entre las actividades que hubo en la semana fue el partido de gordos contra flacos a partir de las 8 de la mañana, además de la selección del centro penal contra la selección del equipo de la comunidad. Habrá rally el martes 23 de septiembre donde participarán unos 30 privados de libertad. Los juegos tradicionales estarán presentes el jueves 24 de septiembre. Asimismo habrá presentaciones artísticas como baile, teatro, incluso habrá premiaciones a los mejores y karaoke. Los privados de libertad tienen la oportunidad de realizar algo diferente y además de trabajar dentro del mismo, tienen la oportunidad de estudiar diferentes carreras en la UNED y también cursos y talleres en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje.